Voy a tener que engañarte, eso va a ser lo mejor Sé que si me lo propongo puedo ser un buen actor No sabes cómo me alegra que te vaya así de bien Voy comiéndome los huevos por estar dentro de su piel Me tendré que acostumbrar al marrón de no tocar, no tocar No tocar ¿Qué le vamos a hacer si no te gusta el rock and roll? ¿Prefieres bacalao con un pie fin de alerón? ¿Qué le vamos a hacer si no te gusta el rock and roll? ¿Prefieres bacalao con un pie fin de alerón? ¿Qué le vamos a hacer si no te gusta el rock and roll? Pensando en cada detalle hago películas gore Hay mil coches tuneados que arden con sus conductores Puedo viajar en el tiempo con mi mágico reloj Que me llevará al momento en que cambiaste de opinión Me tendré que acostumbrar al marrón de no tocar No tocar No tocar No tocar ¿Qué le vamos a hacer si no te gusta el rock and roll? ¿Prefieres bacalao con un pie fin de alerón? ¿Qué le vamos a hacer si no te gusta el rock and roll? ¿Prefieres bacalao con un pie fin de alerón? ¿Qué le vamos a hacer si no te gusta el rock and roll? ¿Qué le vamos a hacer si no te gusta el rock and roll? ¡Suscríbete al canal!